Muy buenas tardes, gracias por este reencuentro de cada martes aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión que junto a Fanny Vega hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Y marzo es un mes muy particular, es un mes que generalmente quienes nos gusta recordar las cosas que sustentan a la democracia, nos gusta también hacer memoria sobre lo que ha ocurrido, por ejemplo, un 24 de marzo. Por eso es una invitación que siempre viene muy bien hacer desde cualquier programa de televisión, pero particularmente cuando muchas veces reflexionamos de por qué se ponen ciertos feriados. Tiene que ver con esa memoria colectiva que debemos ejercer cada vez más. Y precisamente, Política, Producción y Trabajo reivindica, literalmente, reivindica el ejercicio de la política como la principal herramienta que sostiene la democracia, como la columna de la democracia. Y tiene que ver con esto, porque conocemos lo que ha sido la falta de democracia en nuestro país. Hemos vivido en carne propia, como periodistas, como ciudadanos, como estudiantes, todo lo que significó la violencia institucional del Estado en una dictadura. Y por esto es que celebramos siempre la democracia. Y no importa si el gobierno de turno nos cae más simpático o menos simpático. Lo importante es que estamos en democracia y que todo debate posible es necesario de ser desarrollado en democracia. Y precisamente hace algunos meses, Fanny, hubo una noticia que conmovió mucho al mundo de la cultura, que fue cuando aparecieron las listas de aquellos artistas que estuvieron prohibidos por la dictadura, las listas negras, aquellos artistas que no podían actuar, que no podían vivir en la Argentina, que no podían ser difundidas sus obras en los medios de difusión pública, sean estatales o privados. Eso era la dictadura. Y en contraposición, hoy queremos mostrarle algo que va a ser una novedad para usted. 100.000 metros cuadrados de superficie, dedicados exclusivamente a la cultura, que van a estar disponibles no para una élite, sino para difundir la cultura popular. Y con Fanny Vega estuvimos en ese lugar. Tal vez usted lo conozca, lo identifique. Fue el viejo edificio del Correo Nacional Argentino. Allí en la esquina de Luna Park, donde se hacían las peleas, ahí en la esquina está el Correo, una manzana que ocupa el lugar rodeado por Avenida Corrientes, Leandro Alem, calle Sarmiento y calle Bouchard. Allí 100.000 metros cuadrados de superficie destinados a la cultura, que van a estar inaugurados más o menos a principios de 2015. Pero que ya se está visualizando cuál va a ser la utilidad de esas obras para la cultura. Y en esto tiene que ver la política de Estado. Tiene que ver el ejercicio de la democracia en relación a la cultura. Tiene que ver la inversión pública dedicada, en parte, también a fomentar la cultura. Por esto es que junto con Fanny Vega fuimos allí a recorrer estas obras junto a unos 14 directores de coros de música popular argentina, que de distintos puntos del país vinieron para saber cuál va a ser el escenario donde van a poder tener un lugar. Igual que la Orquesta Sinfónica Nacional, que hasta ahora no tiene una sede propia. Los coros populares argentinos van a tener un lugar allí en lo que va a ser el Centro Cultural del Presidente Néstor Kirchner, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires. Recorrida por el Centro Cultural del Bicentenario, la puesta en valor de este centro que fue el recorreo central de los argentinos. Un edificio que está siendo remodelado, revitalizado y fundamentalmente convertido, después de una inversión pública muy importante, en un centro cultural de excelencia para todos los argentinos. Bueno, felicidad por este grupo. Somos directores de coros. Fundamentalmente trabajamos música argentina, música latinoamericana. Y el permitir hacer una visita y ver la cosa, lo que se ha logrado en un edificio tan importante, con la proyección que ya se está viendo que va a tener y que seguramente va a tener, un centro cultural realmente maravilloso, amplio, grandísimo, que cubre todas las necesidades perfectamente de lo artístico en varias áreas, en pintura, en música, en coros, que a nosotros nos interesa de sobremanera y llegando a un nivel fundamentalmente masivo, popular, que realmente no va a estar centrado a un límite, a una categoría, a un nivel ya económico superior. Esto realmente va a ser, es una necesidad no solamente que se cubre en nuestro país, sino que además se proyecta para lo internacional. O sea, la poesía, el canto, la música, la pintura, el teatro, todas las expresiones del hombre van a estar aquí presentes, que no son precisamente las comerciales que puedan interesar a mucha gente. Es una decisión política, una decisión pensada hacia lo cultural, hacia lo artístico. Entonces yo creo que es un ejemplo. El proyecto planteaba el restauro total de lo que es el área noble, que es donde estamos ahora, y toda la incorporación de obra nueva en el área industrial, que era lo que antiguamente contenía todo el sector de trabajo, todo el sector operativo de lo que pertenecía al correo. Es lo que contiene lo que hoy en día es la obra nueva. Cuenta con lo que es el condelier, que es una estructura colgante, suspendida, va a tener salas de exposiciones permanentes y temporarias. Por debajo se encuentra la gran sala de conciertos, que es lo que denominamos como ballena. Por debajo de esta sala está la sala de cámara, que se encuentra en el subsuelo, y tiene capacidad para 600 personas. Quito, para un trovador, ¿qué significa una obra como esta y una inversión tan importante para la cultura argentina? Lo importante de esto es que el dinero que es para la cultura, se use para la cultura. Así que yo, es un día muy feliz para mí, llevo muchos años dedicado a lo que me dedico, y he recorrido muchos países del mundo en donde siempre, siempre que he ido, hay algo nuevo en la cultura. Y acá sí, vaya si es nuevo esto para la cultura. Así que, felicitaciones al gobierno por haber emprendido esto. Bueno, yo realmente tenía alguna idea del proyecto porque lo había visto por internet, me interesan obviamente este tipo de emprendimientos, pero lo que vimos hoy, creo que todos compartimos en que superen nuestras expectativas y aún viéndolos sin terminar. Hay una buena parte que está casi terminada, digamos, pero la parte más audaz, llamémosle, está por terminarse y lo que se vislumbra es una cosa, como vos dijiste, a nivel internacional, de primer nivel, que va a competir con los centros de todo el mundo. Estuvimos viendo todo lo que es el centro cultural y hay un lugar que acoge a lo antiguo, a la historia y que acoge a lo actual. Y en la música va a ser igual, va a haber sinfónicas, va a haber filarmónicas, va a haber coros, coros, grupos vocales, y eso se va a acumular todo en este lugar que la verdad que la nación lo va a valorar mucho. El hecho de pensar en que un dirigente esté donde esté, haya pensado en que un edificio de esta categoría sea destinado para cultura, esto es realmente extraordinario. Esto a lo mejor algún político, por la grandeza que tiene el edificio, decide construir un shopping o vendérselo a alguien para algo en otro fin, pero que esto sea dedicado exclusivamente para la cultura, esto es maravilloso. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Después de esta nota que es un anticipo de cuál puede ser el impacto de las políticas públicas en el futuro de la cultura argentina, vamos a un tema más cotidiano, Fanny. Ese tema tiene que ver con la relación que podemos llegar a tener con una empresa de bandera nacional como YPF y el impacto que va a suceder seguramente en toda la economía nacional, porque estamos hablando de la recuperación plena por parte del Estado del manejo de una empresa que es insignia en la Argentina. Y por eso hemos invitado a dos referentes importantes. Uno de ellos es Jorge Marcelo Soloaga, que es el presidente de la comuna de Cañadón Seco, una población muy pequeña de la provincia de Santa Cruz. Curiosamente, esa población se convirtió en el primer municipio, no sé si es el único todavía, pero es el primer municipio que se convirtió en accionista de YPF cuando costaba llamar inversores para que colocaran dinero en esta nueva YPF estatal. Marcelo Soloaga, soy director de YPF en representación del Sindicato Único de Petroleros del Estado. Y también tenemos a Ignacio Sabatella, becario del CONICET, investigador del Instituto Gino Germani y está vinculado al análisis de la energía en relación al desarrollo económico del país, de nuestra economía. Así es que, gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Jorge Marcelo Soloaga, nos interesa particularmente tu presencia aquí, porque tenés 33 años, sos de algún modo la generación que ha crecido en democracia. Y tenés una visión distinta de la que podemos tener nosotros, no has tenido acceso a la historia, pero sin embargo has escrito una historia de la privatización de YPF. Se lo estamos preguntando al doctor Sabatella. Bueno, sí, es un libro que hemos escrito con dos colegas, también becarios de CONICET, Mariano Barrera y Esteban Serrani. Es una investigación que hacemos en base a nuestras becas doctorales en CONICET, provenimos de las ciencias sociales, interesados en las causas y consecuencias que tuvo la privatización de la principal empresa del país y por tanto la principal petrolera del país, con toda la función económica y social que tenía a lo largo y ancho del territorio. Y nos interesamos en escribir este libro previo a que se discutiera la posibilidad de la expropiación de las acciones de Arrepsol, llegando a hacer un recorrido que se inicia desde la última dictadura militar, recordando justamente, estamos en la fecha cercana al 24 de marzo, con la última dictadura empieza el proceso de vaciamiento y endeudamiento de la empresa YPF que después va a terminar siendo liquidada y privatizada con la llegada del menemismo a finales de los 80 y principios de los 90. Bueno, esa es tu mirada, en todo caso plasmada con otros investigadores en ese libro. Pero también hay alguien que se incorporó a la empresa en el año 78 y que debe tener también una visión muy particular, porque desde haber sido obrero en ese momento a ser director de esta empresa. Jorge. ¿Qué tal? Le gusto estar con ustedes. Sí, yo ingresé en el año 78 cuando estaba en su pleno apogeo el proceso más genocidio en la historia de la República Argentina y fundamentalmente con sus objetivos económicos, uno de los cuales, lógicamente, tenía que ver con YPF, sobre todo con la búsqueda del manejo de recursos estratégicos como es el petróleo, en ese momento concentrado a través de toda la actividad que realizaba la empresa estatal. Y en ese momento, con las políticas impuestas por Martínez de Hoz y que, lógicamente, era el referente de los grupos económicos concentrados que respondían a intereses multinacionales, tanto intereses que, por supuesto, estaban relacionados también con empresas locales, llámense Astra, llámense Pérez Compán y Bridas, fundamentalmente, que eran las cabezas visibles de lo que se llamó acá en la Argentina, todos recordarán, y los que no, se llamó el cartel de las tres hermanas, emulando al cartel de las siete hermanas a nivel internacional, que eran las que manejaban los destinos del petróleo internacional. En ese año, las políticas estaban orientadas a generar un drenaje significativo de las riquezas económicas a partir de YPF, con lo que se conoció en ese momento con la política de contratos petroleros. No sé si hoy son tan famosos, pero en aquel tiempo sí lo eran, y era fuerte después la actitud de muchos sectores políticos, el peronismo, los sectores gremiales, vinculados con el petróleo. Yo nazco a la vida institucional, política y gremial a esa edad, a los 18, 19 años, cuando estaba militando dentro de YPF con otros pibes que habíamos ingresado, y justamente lo hacíamos de una manera quizás irresponsable, porque no sabíamos cuáles eran las consecuencias, ni nos interesaba, ni las medíamos tampoco. Sabíamos que había, por estar dentro de la empresa, había un proceso que perjudicaba sensiblemente, y entonces nosotros, haciendo una especie de foro, de discusión y de análisis con un grupo de amigos y compañeros, que después lo trasladamos al campo ya de la denuncia pública, este año 81, más o menos antes de Malvinas, que por supuesto nos trajo algunos dolores de cabeza muy fuertes, persecuciones por parte de SIDE, que se atenuaron después, lamentablemente, de lo que sucedió con Malvinas, con el retroceso de la dictadura. Pero ya veníamos nosotros planteando esto que nace primero en estos últimos 50 años, digamos, de la historia del petróleo, como uno de los factores más importantes en materia del drenaje de las divisas y los recursos, y el manejo de un elemento y de un activo tan estratégico como son los hidrocarburos. En estos 30 años de democracia, el sindicato petrolero ha tenido dos dirigentes que han sido referentes, un poco en el gremialismo petrolero argentino, que han sido Diego Ibáñez en su momento, y Antonio Ocasia en la generación que continuó con la gestión. Sí, bueno, Diego Ibáñez en ese momento, por supuesto, estaba en el momento que nosotros iniciamos nuestra tarea sindical, por así decirlo, o por lo menos nuestra militancia dentro de la actividad petrolera. Él estaba detenido por la dictadura. Fue uno de los que realmente padeció los efectos de todo este proceso de ruptura institucional a cargo de las Fuerzas Armadas. Y bueno, hoy está al frente de la institución sindical Antonio Ocasia, sí, exactamente. Y cómo estamos viendo, analizando el proceso actual de YPF. ¿Cuál ha sido, Ignacio Zabatella, cuál ha sido el resultado de la gestión del Estado al frente de la empresa YPF? Bueno, tras dos décadas de gestión privada, tenemos que comparar resultados y vemos resultados notoriamente positivos de estos dos años de recuperación del manejo estatal de la empresa YPF si teníamos a lo largo de dos décadas una política por parte del sector privado que iba hacia la sobreexplotación de los yacimientos descubiertos por la YPF estatal a una nula actividad exploratoria y esa mayor explotación de los yacimientos conocidos dirigido a la exportación del petróleo y gas hacia los mercados regionales e internacionales, dando cuenta de la transformación que se dio en los 90 de entender al recurso petrolero como un recurso estratégico a entenderlo como un mero commodity exportable a cualquier mercado con consecuencias muy importantes en el mercado energético argentino pero también para la macroeconomía del país. Estamos viendo en estos dos años de recuperación del manejo estatal de YPF resultados muy positivos que tienen que ver con un aumento de la extracción si tenemos en cuenta que la gestión de Repsol en la última década venía cayendo un 6% anual la extracción tanto de petróleo como de gas. Ahora estamos viendo que en 2013 la extracción de la nueva YPF aumentó un 3% en el caso del petróleo y un 2% en el caso del gas con una actividad exploratoria que se está renovando con inversiones de riesgo en cuencas tradicionales y no tradicionales tanto en lo que se conoce ahora como en la formación vaca muerta que requiere ingentes inversiones y nuevas tecnologías como también en las cuencas que dejaron de explorar el sector privado tenemos hace poquitos días el anuncio del descubrimiento de un yacimiento nuevo en la provincia de Río Negro. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a volver para que Jorge Marcelo Solvaga nos diga cómo está reflejándose en la vida de los trabajadores de YPF este cambio de gestión que tiene que ver con pensar en el petróleo como un recurso estratégico para el desarrollo nacional. Entidad Binacional Yacyretá. Generando Futuro. Servicios Regionales del Sur. Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. El acuerdo que va a cerrar el capítulo de la historia entre Repsol y YPF está en consideración del Senado que va a tener el dictamen de comisión esta semana. Y vamos a ir a esto. ¿Cuál es la visión de los trabajadores de este acuerdo? ¿En qué beneficiaría a los trabajadores de YPF? ¿En qué beneficiaría a la producción petrolera nacional que se cierre finalmente este capítulo? Que la verdad es que no ha sido positiva la presencia de Repsol en la industria petrolera nacional. Bueno, como primera cuestión central, los trabajadores cuando cuentan con una herramienta que se desarrolla, que va creciendo, que se va transformando, que va profundizando en función de los intereses del país, los primeros beneficiados son los trabajadores, en todos los ámbitos. No solamente en las cuestiones salariales, sino que en lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo, en lo que sucede en sus comunidades, porque se produce inmediatamente el crecimiento de las comunidades. Nosotros lo percibimos en la nuestra. Como dirigente gremial, ¿aumentó el empleo en YPF? ¿Aumentó el empleo en la industria petrolera? La industria petrolera aumenta significativamente en todos los órdenes. Esto se puede visualizar. Lo señalaba, por ejemplo, mismo uno de los senadores del otro día en la discusión que se hizo en el Senado de la Nación respecto del acuerdo entre Repsol, el Estado Nacional y YPF, que prácticamente en Neuquén tienen que buscar mano de obra en otros lugares para poder incorporarlo dentro de lo que es el desarrollo de los recursos no convencionales en Baca Muerta. Y en lo que tiene que ver con los recursos convencionales, no solamente el mejoramiento de las condiciones, entre otras, de empresas que se fueron conformando y constituyendo como emprendimientos al momento de la privatización, que parecía que se caían a pedazos de dos años, hoy han crecido, y no solamente eso, sino que esta nueva gestión ha permitido la materialización y la recuperación por parte de estas empresas de deudas millonarias que tenía Repsol, que no pagaban, no establecía mecanismos de actualización de los precios, con lo cual se estaban cayendo empresas y cuando se gana esa empresa, por supuesto hay un efecto inmediato en las comunidades, y esto es lo que se observa hoy. Hay crecimiento de las empresas, crecimiento del ingreso de los trabajadores, crecimiento de las economías regionales, crecimiento de los recursos en las instituciones comunales y municipios. ¿Y en qué se beneficia un municipio como Cañadón Seco, pequeñísimo, 900 habitantes? ¿En qué se beneficia siendo accionista de EPF? Bueno, nosotros cuando tomamos la determinación no lo medimos desde el punto de vista de la rentabilidad, nosotros nos beneficiamos en cuanto a la gestión, abrir la puerta por parte de una empresa a un accionista es distinto de abrir la puerta a alguien que no está vinculado directamente, y eso es nuestro primer aspecto fundamental y sustancial en esta relación. Entonces, cuando nosotros planteamos necesidades y requerimientos a partir de conceptos que lógicamente están hoy instalados poco a poco en toda la industria, que es el concepto de la responsabilidad social empresaria, una cosa es plantearlo desde un ámbito externo a la estructura de EPF y otra como un integrante accionista de la empresa, y esto es uno de los factores que a nosotros nos ha dado mayor resultado resolviendo cuestiones centrales en el funcionamiento de nuestra comunidad. Ignacio Zabatella, decías que la producción de EPF ha crecido en los últimos dos años, ¿también ha crecido la producción de petróleo y gas de parte de las otras empresas privadas que operan en territorio argentino? No, y esto hay que ponerlo, resaltarlo, remarcarlo, porque tiene que ver con una vieja discusión que arrastramos de hace muchísimas décadas en Argentina, que tiene que ver con la gestión estatal y la gestión privada. Así como en los 90 fue desfenestrada y desterrada cualquier intervención del Estado, lo que llamamos el Estado productor, estamos viendo que la gestión estatal de la nueva EPF está teniendo resultados por encima de las otras operadoras privadas en territorio argentino, mientras que la producción en el 2013 de EPF aumentó un 3% de petróleo y un 2% de gas, en el caso de los operadores privados cayó en promedio un 5%. Entonces estamos viendo que el Estado tiene que hacerse del control de un sector estratégico para la economía nacional y que pueda hacerlo bien. Contrario al discurso predominante de los 90, creo que estamos dando grandes demostraciones políticas y económicas de que el Estado puede hacer las cosas bien. Jorge, con Galucho a la cabeza de EPF, ¿se puede lograr esa revolución energética que necesita la Argentina para ser el motor de la economía a través de EPF? Sí, por supuesto, yo estoy convencido que es así. Galucho como gestor y como cabeza de una de las empresas. Y se puede, ya se inicia un proceso revolucionario en la Argentina con una decisión estratégica, soberana, que realmente nos sorprendió a propios extraños la decisión que toma la presidenta de los argentinos. Sin esa decisión, sin esa voluntad, sin esa vocación, esto hubiese sido imposible. Este desarrollo y esta recuperación milagrosa de una empresa como EPF, no solamente en Argentina, sino que analizada así por los grandes, por los observadores internacionales como Modi, Barros, Bloomberg. Señalaba yo el otro día en el directorio que un organismo internacional como Morgan Stanley está fijando la posibilidad de crecimiento en la capitalización bursátil de la acción de EPF en el orden de los 50 dólares. A partir de este proceso, de acuerdo con Repsol, Barros lo ubica y lo proyecta a 90 dólares de la acción en los próximos tiempos. Y esto marca el proceso de crecimiento, marca el proceso revolucionario que no implica que vayan a existir de la noche a la mañana inversiones millonarias en forma inmediata, pero sí va a haber un proceso gradual y progresivo y sistemático porque hay una empresa con decisiones políticas, con una clara orientación y con un contundente apoyo de la provincia, de los trabajadores y por supuesto hoy de gran parte de la ciudadanía nacional. Eso significa que tenemos que comprar acciones de EPF, aparentemente. Muchísimas gracias Ignacio Zabatella por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Jorge Solvaga, muchas gracias por estar aquí hablando en nombre de los trabajadores de EPF sobre lo que es este cambio de política energética a partir del Estado Nacional. Y con usted nos reencontramos la semana próxima aquí en Canal Metro para seguir hablando de los temas que nos interesan, la política, la producción y el trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!